Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. He vuelto nuevamente a este campo de batalla, y he visto que los enfrentamientos acá se han vuelto también muy frenéticas, ya han pasado muchos días desde que vine a este terreno de combate, por lo que será mejor actuar con mucha prudencia, ya que el propósito de este video es probar una de las armas que casi no se ve en batalla. Me estaban persiguiendo dos enemigos, pero con esa clase enemiga activa no podré identificar exactamente la posición de cada uno de mis oponentes. Bien, yo también sé ocultar mis pasos, me moveré sigilosamente para que tampoco sepan donde estoy. ¿Ves? Ni siquiera se dio cuenta. El otro se ha retirado, pero no ha de estar lejos. Estoy en un lugar donde rápidamente se consigue posición de ataque. No debo confiarme, tal vez ya me tenga en la mira. Lo sabía, ni siquiera me percaté de su presencia. Acabas de ver que mantenerse en movimiento constante puede ser clave para no morir rápido. Esos tipos están separados. Eso es bueno, porque podré matarlos fácilmente. Pero el problema es que cada uno de ellos tiene buena posición para atacar si me acerco a ellos de frente. Pobrecito. Este solo buscaba sobrevivir. Estaba asustado. Escondido en una esquina. Hay otro equipo. Mis compañeros están en apuros. No lo pienso tanto y busco acercarme rápidamente. Baja confirmada. Queda uno nada más. Con esto la ciudad de frío queda completamente despejado. No hay amenazas cerca. Ahora solo queda avanzar para conseguir el pequeño fusil de asalto. Que muchos menosprecian. Pero he descubierto que es una de las armas con muy buenas capacidades. Tiene un volumen de fuego bastante bueno. Hablo de la Peacekeeper. Presta atención y analiza esta siguiente situación conmigo. Donde podrás observar la versatilidad de la Peacekeeper. No puedo arriesgarme a que lo levanten. Mejor confirmo la baja. Bueno, ahora debo ir a salvar a mis compañeros. Quedan dos enemigos vivos. Pero al parecer no están avanzando juntos. Eso será mi ventaja. Primero mataré al que viene aproximándose. Antes de levantar a mis compañeros. Eliminado. No me iré de aquí sin eliminar completamente al equipo completo. Además tengo que seguir probando mi arma. Apenas he matado a dos enemigos. No es suficiente. Abatido. Es otro equipo diferente. Casi me eliminan. Rayos. No sé qué arma estén usando. Apuesto que están levantando al que tumbé primero. Con esta granada lo derribaré otra vez. Ahora necesito acercarme para asegurar la kill. Se ve que el último es inteligente. Busca cubrirse con el humo para poder escapar. Baja confirmada. La zona está avanzando. Debo irme de aquí. No puedo dejar a estos con vida. Además necesito sumar más bajas con mi arma. Todo indica que buscaban salvar a sus compañeros. Qué mala suerte. Aún quedan más enemigos. Eso es bueno. La idea es hacer la mayor cantidad de muertes con esta arma. O de lo contrario no podrás ver si es realmente eficiente en tus combates. Necesito acercarme un poco. Tal vez ya te diste cuenta que esta arma es mucho más eficiente a distancias medianas. Su alcance de daño es muy poco. Por esa razón disparar desde muy lejos hace muy poco de daño. Pero también depende de la configuración que le hayas equipado. En este caso, con algunos accesorios le aumenté el daño base. Pero el arma perdió alcance de daño. Yo soy de pelear más de cerca por eso lo tengo así. Pero si necesitas alguna clase para que tu arma sea más eficiente a distancias largas. Tranquilo. Que también te traigo una configuración para eso. La Peacekeeper es un arma muy confiable. Me sorprende que la mayoría no la use. Su cadencia es alta. Y su retroceso es realmente bajo. Es muy fácil de controlar. A distancias medianas es un láser. Acá te dejo una de mis mejores clases por si quieres probarla. Antes de copiar la clase quédate a ver el video hasta el final. Para que veas si está muy rota el arma. Y así también estarás seguro de la clase que usarás en tu arma. No olvides suscribirte y compartir el video crack. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal. 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 No olvides suscribirte al canal.